Hoy, a partir de hoy, volvemos oficialmente a hacer vídeos de P.K.X.D. Y hoy, hoy, de entrada, de bienvenida, como ahora todavía no puedo grabar, ahora de un tirón toda la actualización de Navidad, os traigo esta sorpresita. Pues hoy, ya tenemos la casa LOFT. Con esta casa LOFT, podemos ya hacer un mogollón de cosas, ¿sí? Yo pensaba que todavía no la tenía comprada, porque empezaba desde ayer con esta cuenta, o sea, la tenía y la estaba buscando, y pues ya he logrado entrar en la cuenta. Pero mirad, ya tenemos la casa LOFT, y eso que yo pensaba que no la tenía, y que me iba a gastar todo el dinero, porque, claro, antes, con la nueva actualización esta, las cosas baratas se han vuelto más caras, y las caras baratas. Entonces, pues eso, la casa LOFT ahora se ha vuelto un poquito más cara. Entonces, pero ya la tenía, era un poco, wow, wow, what the fuck, no sé cómo no me había dado cuenta. De repente la tenía comprada, por lo que ahora vamos a hacer unas cuantas aventuras por aquí. Adiós.